Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de rebelde Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho al alma, átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una ladrita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma, átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende, si es que acaso le quieres Pudieras hacer un faro rico y encender tú Hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende, si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende, si es que acaso le quieres Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien Dos, tres Como ramito de azahar Oh, guararap Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar Amor intenso, más ancho que el mar Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsado y perfume pa' mi corazón Guararap 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 Hermosas luces para mí Guararap Tus ojos mi revelación Guararap Guararap No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Guararap Guararap Tu cuello y tus cabellos son Guararap Columna de palacio y orquillas de sol Oh, y orquillas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Pásame un perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Oh, cuán alto y profundo es tu amor Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pásame un perfume pa' mi corazón Guarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios Y la luna no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos Y un lucero no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete, el falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Que bendición Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor O tiene amor escondido Ay, 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 amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso más profundo El que se ahoguera El que se ahoga en un gemido Eres el sueño Eres el sueño de mi sol Te da un letardo de azul Un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tu callar Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Le da un letardo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tu callar Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel ¡Oh, oh, 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 oh! Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerdo de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conunco no se sufra tanto ayón Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayón Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Oh, a la que llueva café en el campo Sembrar un alto cerdo de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en el Conunco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayón Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayón Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Sin yo tener seguro escama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mí me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, ay, ay Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Yo no suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Yo no suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chico, chico Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Yo no suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Yo no suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Chico, chico Ay, me sube la bilirrubina 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 Ay, 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 ay No, suelo conmigo, es un amor que contamina Ay, me cume la bebé conmigo Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para... Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como el sol Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta Al aposento Créame Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Llega la abeja al banal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Miel que me das Créame Como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la pena Viva la miel de mi vida Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la miel de mi vida Oye Quiereme como te quiero a ti Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quiereme que solo en ti me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Búscame Búscame Labio a labio bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la beja al banal Che cada vez al banal Che cada vez al banal De como allá De como allá De como allá Sare Para tu querer Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a aprender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje novia como gol de el platano Yeah, yeah Dime, me di mi mano, viene Vamos a bailar un rambado Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, dime, me di mi mano, viene Vamos a bailar un rambado Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras Ay, dime, me di mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso Voy a volar novia azul Para buscar a ti Ver mi competidor que quieras tú Yeah, yeah Voy a aprender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como jaz del platano Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y debes tíralo cuando les va a inventar el amor Uy, 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 uy Vamos a bailar un rambado Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras Ay, dime, me di mi mano, viene Ay, dime, me di mi mano, viene Ay, dime, me di mi mano, viene Y de mi mano, viene Oh, yeah Oh, yeah Dime, me di mi mano, viene Vamos a bailar un rambado Pa' que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, dime, me di mi mano, viene Vamos a bailar un rambado Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras Ay, dime, me di mi mano, viene Pa' que me quieras Pa' que me quieras Pa' que me quieras por siempre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho hoja, mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao, del callao Tiene mucho hoja, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao, del callao Tiene mucho hoja, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y bailar calizo en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo ni pena dancin' en this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho, mucho, mucho Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, mucho tempo Woman del callao, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho tempo Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho ho, no, man del callao San Pedro de Macorís I'm drinking my guava, baby Watching the song go down Oh, man, that's all I need En San Pedro de Macorís Oh, quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción En el medio del malecón Quiero bailar mi canción En el medio del malecón Vendiendo guava, baby Al ritmo de un tambor Oh, bailando feliz En San Pedro de Macorís I wanna dance in the street Of San Pedro de Macorís I wanna dance in the street Of San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of Cocolo beating the drums I wanna hear the sound of Cocolo beating the drums I'm drinking my guava, baby Watching the song go down Oh, man, that's all I need In San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need Watching the song go down Watching the song dance in the street Oh, man, that's all I need Singing my song from Macorís Oh, man, that's all I need Bailando me siento feliz Oh, man, that's all I need In San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need In the middle of the young street Oh, man, that's all I need I wanna dance still in the heat Oh, man, that's all I need Oh, man, that's all I need Oh, San Pedro de Macorís What's up? Good morning, good morning Good morning, my guava, baby Good morning, good morning I wanna dance in the street Good morning, good morning Good morning, guava, baby Good morning, good morning What's up, Pedro de Macorís Watch out Good morning, good morning Good morning, guava, baby Good morning, good morning I can hear from the street Good morning, good morning Good morning, guava, baby Good morning, good morning From San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need Oh, watching the song that's in the street Oh, man, that's all I need Singing my song from Macorís Oh, man, that's all I need Bailando me siento feliz Oh, man, that's all I need In San Pedro de Macorís Oh Go, 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 go Hola, eh Me suena un pitico aquí en el costado Me suena un grillito aquí en el costado Y mariposita y mariposita y mariposita que vuelan de laos Y mariposita que vuelan de laos Y esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si cupido lo hubiera planteado Y mariposita que vuelan de laos Y una coquillita aquí en el costado Y esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo, mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña ¡Qué bien! Y la coquillita es agua-melado Y la coquillita, ella sube y baja por el mismo lado Ella baja y sube por el mismo lado Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si cupido lo hubiera planteado Con mariposita que vuelan de laos Y una coquillita aquí en el costado Esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo, mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tengo una tierrita y en el Cibao Tengo una tierrita y en el Cibao Y los tamarengos tan entusiasmados Y los tamarengos tan entusiasmados Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si cupido lo hubiera planteado Y mariposita que vuelan de laos Y una coquillita aquí en el costado Esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo, mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña ¡Qué bien! Perdié en la gallera Mi gallo candela Perdié en la gallera Mi llena, mi finca, mi casa, mi perro y hombre Oye, perdí en la gallera Mi mejor escuela Perdié en la gallera Mi traje, tu saco que traje de fuera Perdié en la gallera Mi gallo candela Mi portamonera Perdié en la gallera Mi puerto de frutas De la carretera Y eso a mí me pasa Por un gran gallera Ay, yo-yo Por un gran gallera Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mi baño viva con mi reloj pulsera, perdí en la gallera Mi baño castela, ya nada me queda Perdí en la gallera, marrita gallera De la carretera, eso a mí me pasa Todo me cayera Ay, hombre Oh, hombre Oh, no Oh, oh, oh Esta Quereña Oh, hombre Oh, hombre Perdí en la gallera Mi baño castela Mi mejor escuela De la gallera Marrita gallera De la carretera Y eso a mí me pasa Todo me cayera ¡Gabla! 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 ¡Oh, hombre De la gallera Mi baño castela Mi traje de cera De la gallera Marrita gallera De la carretera Y eso a mí me pasa Todo me cayera ¡Gabla! ¡Gabla! ¡Gabla, mamá! ¡Gabla! 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 Mi cañera Mi mejor escuela De la gallera Marrita gallera De la carretera Y eso a mí me pasa Todo me cayera Mi conoco Mi trabajo Mi mesita De a pescar Y mi registro electoral Mi piloncito De majar Mi guababera Y mi puñal Mi casa Mi tierra Mi cerro Mi almohada Mi techo Mi alma ¡Gabla! 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 Mi mamá Están me al tractor ¡Gabla! 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 El toco de la vida sube otra vez Vendo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez Vendo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me siente Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quien Ay, 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 ay Ay, eh, ay De verdad Ah, 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 ah De verdad De verdad Ay, el costo de la vida Ay, ya ven Arriba a tu venta Y el peso te baja Ey, ya ven Pobre el ystó Y la medicina, eh, ya ven, caminar se ve, aquí no se cura, eh, ya ven, nunca yo he de ti, ay, kiki, eh, ya ven, ay, kiki, eh, ya ven, ay, kiki, eh, ya ven, y ahora el desempleo, eh, ya ven, vengo yo también, a nadie le importa, eh, ya ven, pues no hablamos, ni a la Mitsubishi, eh, ya ven, y a la Chevrolet. La corrupción pa' arriba, eh, ya ven, pa' arriba tu dueño, y el peso que baja, eh, ya ven, pobre, dise分, y la delincuencia, eh, ya ven, te pillo esta vez, aquí no se cura, eh, ya ven, nunca yo he de ti, ay, kiki, eh, 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 més, kiki, eh, kiki, eh, kiki, eh, kiki, j faultina. Ella ve, aquí quiere, y ahora el desempleo, ella ve, fuimos yo también, a nadie le importa, ella ve, cuido a la menina, ni a la Mitsubishi, ella ve, y a la Chevrolet. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, mi corazón se morirá. La luz que me guía, eres la morada que habita. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Y si tú te vas, eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno, eres lo que sueño, despierto. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Y si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, el sol no me calienta ni modo, si tú te vas, el día me parece más oscuro, si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía. Eres la morada que habita, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno, eres lo que sueño, despierto. Y si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella, total, las palmas son más altas, y los cuercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento, y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame, que mucho lo siento, pero que dirán de mí, tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo, no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Quédeme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al panal, viva la miel de mi vida. Créame, que mucho lo siento, yo no encuentro un corazón, yo no encuentro un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, miel que me das. Quédeme como te quiero a ti, mamita buena, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al panal, quédala pena, viva la miel de mi vida. Créame, que mucho lo siento, pero que dirán de mí, tengo un amor de pasión, y le voy a dar el sí, oye que sí. Quédeme como te quiero a ti, me grito lindo, ay, tu amor sin medida, búscame como abeja al panal, viva la miel de mi vida. Quédeme como te quiero a ti, me grito lindo, ay, tu amor sin medida, búscame como abeja al panal, viva la miel de mi vida. Y una mañana al despertar, seré una ola en tu vida, quédeme que solo en ti me hundo de amor, quédeme que estoy viviendo en tu corazón. Búscame, labio a labio, bajo el cielo, amarnos toda la vida. Yo no encuentro un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. El Corazón El Corazón El Corazón Con un ángel imprescindible de ilusión Sueña, corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Y hacer siluetas de amor por donde quiera de beber, voy a cortar un tramo de nubes para mojar su querer. Voy, 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 voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul, voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul. Voy a aprender tu cariñito como cocuyo en el mar, y voy a hacer tu traje novia como es el plataná. Tírame, di mi mano viene, vamos a dar un nombado pa' que me quieras por siempre, que su amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, tírame, di mi mano viene, vamos a dar un nombado pa' que me quieras por siempre, pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras, ay, tírame, di mi mano viene. Voy, 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 y cuando tenga tu permiso voy a volar norte azul para buscar arriba el pico, el nido que quieras tú. Voy a aprender tu cariñito como cocuyo en el mar, y voy a hacerte un traje novia como hojas del platanal, y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol, y debes tíralo jugándoles pa' alimentar el amor, pororoy, voy, porororoy. Tírame, di mi mano viene, vamos a dar un nombado pa' que me quieras por siempre, que su amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, tírame, di mi mano viene, vamos a dar un nombado pa' que me quieras por siempre, pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras, ay, tírame, di mi mano viene. Música Tírame, di mi mano viene, vamos a dar un nombado pa' que me quieras por siempre, que su amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, tírame, di mi mano viene, vamos a dar un nombado pa' que me quieras por siempre, pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras, ay, tírame, di mi mano viene. Música 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 Tengo un corazón, que madruga donde quiera, ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón, que no atrapa su cordura Música Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde Música Y hacer siluetas de amor por donde quiera, o hoy, pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor por donde quiera, o hoy, pasar la noche en vela, mojado en ti Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor, por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor, bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche, para hundirnos, hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir, por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor, por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor, bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor, por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor, bajo la luna Vaciar esta locura, mojado en ti Yo era de un barrio pobre, del centro de la ciudad Ella de clase alta, para decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma con un laude, yo suma dificultad Pero el amor se viste, de lino y de franela Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella Ven enamoro de ella, ven enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ven enamoro de ella, ven enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ven enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villano Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia, un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas, para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida, y no sabe de cuentas Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella Ven enamoro de ella, ven enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ven enamoro de ella, ven enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Ven enamoro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa nube y déjame soñar Es que el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Te enamoro de ella, te enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Te enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Música De sus ojos claros, de sonrisa bella, venga moro bella Venga moro bella, de sus ojos claros, de sonrisa bella, venga moro bella La 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 ley, 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 ley ley, ley 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 En mi corazón Dale de beber Abónalo en tu pecho Desnúdalo sobre el huerto Y hazlo creerse Reforestame al amanecer Cubre con tus manos mi lecho Y un rayo de luz Nos dibujará Mi tierra es de la buena Tu siembra será cosecha Una vez más Y si llueve arróbalo en tu pelo Oh, arrúllalo en la arena Oh, y enséñale el camino De la luna entre palmeras Y bendícelo en el riachuelo Oh, y agajo de ternura Oh, acuéstalo en el cielo Como nube de azucena Reforestame el amor de ayer Siembra una tarea de cariño En mi corazón Dale de beber Abónalo en tu pecho Desnúdalo sobre el huerto Y hazlo creerse Y hazlo creerse Y si llueve arróbalo en tu pelo Oh, arrúllalo en la arena Oh, y enséñale el camino De la luna entre palmeras Y bendícelo en el riachuelo Oh, y agajo de ternura Oh, acuéstalo en el cielo Como nube de azucena Reforestame el amor de ayer Reforestame el amor de ayer Siembra una tarea de cariño En mi corazón Dale de beber Abónalo en tu pecho Desnúdalo sobre el huerto Y hazlo creerse Y hazlo creerse Belelelelelele Bajaba la tira de entes en mi carro rumbo al mar De pronto un faro intermitente me hizo señas de parar Mi licencia de conducir me pidió con ojo febril Que se le va a hacer, va a hacer, va a hacer Tomó en sus manos mil papeles burocracia elemental Total que para nada sirve mi registro electoral Su licencia de conducir me dijo ha vencido en el mes de abril Acompáñeme sin ir al destacamento Su licencia de conducir me dijo ha vencido en el mes de abril Acompáñeme sin ir al destacamento Tomó, oh resuelva desde aquí Cópreme en silencio y olvídese de mí Acompáñeme sin ir al destacamento Acompáñeme sin ir al destacamento Su licencia de conducir me dijo ha vencido en el mes de abril Acompáñeme sin ir al destacamento Tomó, oh resuelva desde aquí Cópreme en silencio y olvídese de mí Acompáñeme sin ir al destacamento 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 ¡Suscríbete al canal!